Nos vamos a ir en instantes nada más a Punta del Este porque ustedes saben que se está realizando hoy el torneo de golf a beneficio, el séptimo torneo de golf a beneficio de la Fundación Alejandra Forlán y obviamente esto acapara toda la atención de la prensa, estuvo Alejandra Forlán hoy charlando con los medios, obviamente Diego Forlán en una nota exclusiva que estuvo con Yanni hoy en Buendío Uruguay ahí están las imágenes del momento en que Yanni lo interceptó en esa cancha de golf y muy amablemente Diego frenó para conversar con Yanni para hablar de su nueva paternidad recordemos que va a ser papá nuevamente de una niña con su mujer Paz Cardoso y también habló de esta noticia que se sucedió de Peñarol pero vámonos rápidamente porque Yanni está nuevamente con Diego Forlán y les damos la bienvenida con ese fuerte aplauso y agradeciéndole a Diego que haya frenado un minuto para conversar con nosotros por supuesto que sí, cómo está Sofía, cómo están compañeros, lo primero que nada es justamente agradecerle que se haya quedado bastante rato luego de terminar la conferencia para poder salir en vivo con nosotros, por lo pronto Diego muchas gracias, bienvenido y ya lo está escuchando a todos compañeros Hola Diego, muchas gracias por estar con nosotros, sé que estás en un día muy requerido y bueno, contanos, primero hablemos un minuto del torneo, de esta pasión que es para vos jugar al golf y bueno, todo esto que están haciendo para la Fundación Alejandra Forlán Bueno, buenas tardes Sí, la verdad que es un año más, muy contentos, esto es obviamente que es la Fundación Alejandra para nosotros, digo, obviamente que es la familia detrás que siempre está ayudando, apoyando así que la verdad que es algo muy importante y año tras año se puede lograr y bueno, recabar fondos para poder seguir ayudando a que la Fundación pueda seguir ayudando también a los discapacitados concientizar a la gente y bueno, agradecer a la gente hoy por haber venido mañana también, ahí sigue el torneo, abrir por el Club del Lago para abrirnos la puerta por estar acá por primera vez y bueno, los sponsors también Diego, es un comienzo de año intenso, bueno, obviamente que el embarazo de Paz ya tiene unos meses pero bueno, que se sabe públicamente hace poquitos días nada más además esta posibilidad que, bueno, que surgió de que quizás te podían llamar de Peñarol ¿Cómo estás viviendo estos días en Uruguay? No, muy tranquilo, muy tranquilo, la verdad que no cambió nada sino disfrutando, la única diferencia es que pudimos saber el sexo el día lunes que no lo supimos estando en India porque, bueno, por ley ellos no permiten decirlo y bueno, era algo que, bueno, llegando a Uruguay sabíamos que, bueno, una vez que tengamos la oportunidad de ir al ginecólogo y, bueno, de hacer la ecografía íbamos a saberla así que nada, después en general disfrutando las vacaciones, descansando y aprovechando estar con la familia y los amigos Diego, Daniel Alejandro te saluda me gustaría que nos cuentes cómo te contó la noticia Paz y cómo lo tomaste cuando te dijo voy a ser mamá nuevamente ¿Cómo fue ese momento? Estábamos, bueno, ella, sí, no, ella estaba en, había llegado, creo que no sé si llevaba un día en India y, bueno, ahí estábamos en la habitación y, bueno, no me acuerdo bien cómo salió el tema y, bueno, ahí me dijo que estaba embarazada y, bueno, la verdad que fue una alegría enorme, ¿no? Diego, te saluda Miguel desde acá, desde Piso y yo te quería preguntar cómo fue también el tener que guardarse el sexo porque obviamente nos explicabas que ahí donde se encontraban no podían hacer las ecografías por un índice, por algo que pasaba con las personas que decían el sexo de la persona ¿Cómo fue el esperar a llegar al Uruguay y si les generó algo entre los dos para poder tener esa como ansiedad a la hora de saber el sexo? No, estábamos bien tranquilos, la verdad que, bueno, era una situación muy particular porque no estamos acostumbrados iban pasando los meses y íbamos a hacer las ecografías correspondientes de los meses que te iban diciendo cuando tenías que hacerla pero con la diferencia de que no te podían decir el sexo y, bueno, era entendible, no preguntábamos nada tampoco ellos nos hacían, no hacían ningún hincapié en nada entonces, nada, sabíamos que había que llegar a Uruguay tampoco era que llegamos a Uruguay nosotros ya llevábamos acá 7, 10 días y no era eso de que, bueno, llegamos a Uruguay y automáticamente íbamos a ir a hacer la ecografía sino que esperábamos tener hora y en el momento que era oportuno para nosotros y tanto para el doctor de poder hacer la ecografía y, bueno, se dio el día lunes y, bueno, fuimos a Montevideo, le hicimos y, bueno, ahí supimos el sexo pero estábamos bastante tranquilos estábamos esperando nada más la incertidumbre de no saber qué sexo iba a ser, ¿no? Diego, buenas tardes, te habla Ana Laura desde aquí, desde Piso y yo le quería hacer la consulta ahora la pregunta de que ahora que la familia se amplía porque viene la nena, ya tienen a Martín ¿cómo vive el jugador cuando tiene que viajar a lugares tan lejos y de culturas tan diferentes, como es tu caso, que venís de la India cuando ya tiene una familia constituida? ¿es más difícil, se piensa más a qué lugar viajar de acuerdo a la familia que se va ampliando? Bueno, en lo personal, Paz y Martín con, bueno, diferentes, mi suegro, mi hermano y la familia en sí, algunos amigos viajaron, ¿no? Entonces, y Paz y Martín estuvieron todo el tiempo conmigo así que eso hizo que... Se te haga más leve la distancia porque te lo llevas contigo, ¿no? Tal cual, entonces, digo, en ese sentido muy bien lo que sí es, hoy en día elegís de otra manera y ves de otra manera las diferentes ofertas que te van llegando no era como antes que, bueno, podía llegar de cualquier lado y lo único que pensaba era en mí cuando estaba soltero y, bueno, era el que tenía que aguantar y soportar dependiendo del lugar si capaz que no era muy acorde para estar con la familia pero al estar solo era diferente hoy en día ya lo mirás con otros ojos y tratás de tener en cuenta ese tipo de cosas Diego, como sos mi amigo, no te voy a apretar con Peñarol no te voy a preguntar nada vos ya sabés mi opinión ya las redes sociales se están presionando ya hay hashtags ahí en Twitter entonces te voy a preguntar, voy a ir por otro lado después de cuatro meses está encerrado en la India saliendo solamente para jugar y entrenar ¿cómo está tu nivel de golf? ¿mejoraste, empeoraste, estabas muy duro? ¿cómo estabas? Arranqué bien, los primeros, Nano, los primeros nueve arranqué bastante bien, sorprendido ojo, tuve cuatro meses sin jugar tuve doce días que estuve de vacaciones ahí por el Índico y tenía golf, así que aproveché para ponerme un poco al día pero igual todavía necesito porque necesito jugar bastante y después los segundos nueve se ve que me empecé a cansar ya vino la familia los sobrinos empezaban a hacer ruido entonces, pero bueno, por lo menos nos divertimos un rato pero los primeros hay indicios de que voy mejorando un poquito más un día de esto te voy a llamar y te voy a probar Diego, como yo no soy tu amigo, yo sí te voy a preguntar por Peñarol ¿qué es más fácil, un tercer hijo con paz o que te pongas nuevamente la camiseta de Peñarol? un tercer hijo con paz por ahora no, por ahora es complicado ahora es complicado en este momento yo te voy a hacer una más leve una más leve pero no, no ¿eh? perdón, perdón no, pero no, no, la verdad que es perdón es difícil y bueno sí, agradecido porque quieras que porque la gente porque la gente o la gente de Peñarol quiera que vuelva pero la verdad y bueno Nano me conoce bien sabe y uno viene con la cabeza como que estaba en otra sintonía con otras prioridades con otras cosas y como te digo ¿no? hoy en día de acá a septiembre más o menos y bueno hay grandes posibilidades que vaya que retorne a India ¿no? pero si no llega a haber en ningún momento ahora ninguna oferta la idea mía era de quedar tranquilo de esperar si viene alguna buena oferta o no y si no disfrutar de la familia en mayo es el nacimiento de la beba si Dios quiere y bueno también descansar bastante que no viene nada mal que después de esos cuatro meses y medio en India a pesar de haber sido algo espectacular no dejó de ser muy intenso ¿no? como sos papá futbolero la pregunta mía era si ya le tenías preparado el carné para el momento del nacimiento ya ser la socia del club de Peñarol directamente o no o dejas que tengas opción para no no ahora si no me acuerdo no sé si me acuerdo no sé si le dieron el carné a Martín si lo tiene la verdad que no tengo idea obviamente que hincha de Peñarol va a nacer pero obviamente ya va a nacer no si bien Diego salvo que quiera salvo que quiera ir salvo que quiera ir en contra del padre que no va a ser el primero ni el único pero bueno ya él decidirá pero está veremos Diego más allá de del momento que estás viviendo hoy y de esta información que salió de posible acercamiento de Peñarol y bueno tú ya respondiste al respecto ¿dónde te gustaría a ti terminar tu carrera? igual te quedan años porque sos un excelente deportista y muy profesional pero si tuvieras que elegir un lugar en donde en donde finalizar digamos tu carrera futbolística ¿te gustaría volver algún cuadro si se diera la posibilidad en Europa en Estados Unidos quedarte en estos lados en Brasil en Argentina en Uruguay ¿por dónde pasa? no tengo la menor idea te digo te miento no sé qué va a pasar ahora en estos meses con respecto a si voy a a firmar contrato con algún equipo en este interín de firmar de acá a septiembre octubre con lo de India la verdad que no sé mismo lo de India no está firmado todavía así que tampoco es algo concreto dependerá dependerá de las ganas del lugar de donde me sienta cómodo la verdad que te digo que India fue un lugar algo espectacular porque fue algo que no tenía pensado que iba a ser tan lindo lo disfrutamos de una manera muy especial la verdad que hicimos grandes amistades fue un grupo espectacular tanto en lo deportivo como en lo personal y bueno increíblemente la mayoría de los jugadores que fuimos para allá queremos volver tuvimos un grandísimo campeonato que llegamos a semifinales fuimos primero en la tabla en el campeonato general y después perdimos en una semifinal que no merecíamos perder pero es el fútbol entonces nos quedamos todos con ese sabor a revancha que queremos tanto la gente del club como los jugadores y volver después de ahí la verdad que no tengo la menor idea cuánto tiempo más sé que no es mucho más pero pero no sé dónde ni cuándo ni en qué lugar va a ser el retiro ¿no? Diego ¿sos de esos papás colaboradores a la hora de estar y de tratar con los niños o más bien se lo dejás a paz y que paz se desenvuelva mayoritariamente en esos quehaceres? No, no, no estoy y me encanta estar y me permite la profesión poder acompañarla bastante y me encanta ¿no? la verdad que en ese sentido ahora que va creciendo y uno puede ayudar mucho más viste que hay un momento que es mucho más de la madre tiene más tiempo por la alimentación todo y uno no puede no puede sino o hacerlo dormir o bañarlo o estar ahí acompañando pero en este caso cada vez que va creciendo uno puede participar mucho más ¿se puede decir entonces que Diego Forlán cambia pañales? Ah, no eso es un lugar a dudas no, no de todo un poco no, no sí, sí sí y más ahora digo teniendo en cuenta bueno estando ahí en India estábamos mi mujer bueno estuvo mi suegro estuvieron mi hermano mis primos y amigos pero hubo un momento que estuvimos mi mujer Martín y yo y ella embarazada así que obviamente tener todos los que saben lo que es cuando una mujer está embarazada alguien es el que tiene que ayudar y bueno en ese caso estaba yo tuve la oportunidad también que se dio que jugamos muchos partidos locales entonces no viajaba mucho entonces podía ayudarla bastante y bueno la verdad que disfruto y me encanta y es lo que me permite hoy en día a la edad que que tengo y en el momento de la carrera que estoy tener esas otras prioridades de poder disfrutar a la familia que capaz que si hubiera sido cuando era mucho más joven capaz que no era el mismo momento como como es hoy en día y hoy hoy la verdad que lo disfruto lo disfruto mucho Diego como ex integrante de la selección pero como referente y para mí uno de los que llevó adelante la antorcha del cambio que hubo en el fútbol uruguayo que fuiste tú ¿cómo ves este momento que se está viviendo ahora de la lucha por los derechos? porque calculo que en tu época también estas cosas se conversarían con los compañeros Sí, la conversamos bastante fui el primer perjudicado con el tema de los derechos y bueno a veces te toca perder y son cosas con Pablo vos lo sabés muy bien estás al tanto y bueno son esas cosas que en aquel momento hablar de ese tema era algo que no que no tenía sentido y no tenía sentido ni salir a pelear por esa situación porque sabías que no no ibas a tener ningún resultado positivo pero bueno por suerte las cosas van cambiando por suerte a pesar de no haber logrado en aquel momento cosas a mi favor por lo menos esa piedrita se puso se empezó a a crear una una base y hoy en día se están logrando cambios y eso es muy importante tanto a nivel de la selección como a nivel del fútbol local y y la verdad que es bueno ¿no? y esto es como siempre digo no es en contra de nadie en particular sino es en beneficio del fútbol uruguayo en beneficio del jugador fundamentalmente que es el que hace el sacrificio el que lucha el que trabaja no lo obviamente que los jugadores de la selección o los jugadores que hemos tenido la oportunidad de viajar en el exterior y tenemos muchas más facilidades otra situación económica sino más por los jugadores que la están peleando día a día y no es lo que la gente piensa que el jugador de fútbol todos los jugadores de fútbol son todos ganan todos mucha plata hay muchos que la están peleando y la pelean y no cobran entonces todo este tipo de cosas y más lo que están lo que están peleando los capitanes del fútbol uruguayo es muy importante y como te digo es algo en beneficio del fútbol no es en contra de nadie sino es que si la mayoría de los jugadores alzan la voz y quieren un cambio y es reglamentario y se puede lograr bueno bienvenido sea y como digo si es para beneficiar el fútbol uruguayo es lo mejor ¿Seguís sintiéndote parte del grupo de la selección con todos los compañeros que estuviste tanto tiempo? Sí, sí en este caso por ejemplo tenemos varios grupos de WhatsApp entre los capitanes de Uruguay con la gente del exterior con lo de la selección hoy actualmente tenemos grupos por todos lados así que estamos todos en contacto y al tanto de todo obviamente a veces cuando estás en vacaciones a veces seguís un poco más que otras veces a veces hay bastantes mensajes es difícil leerlos todos pero leyendo las noticias leyendo algún algún que otro mensaje más o menos estás al tanto a veces opinás a veces no cuando podés y bueno sí estamos todos en conexión Diego una de las cosas que sorprendió hace unos meses bueno cuando empezaron todos estos movimientos es cómo los jugadores locales se animaron a apoyarlos a todos ustedes porque muchos de los que integran la selección como bien dijiste están trabajando fuera del país tienen otras realidades pero muchas veces los que están aquí a veces si alzan su voz de alguna manera u otra se los puede criticar o sancionar de alguna manera ¿a vos te sorprendió que ellos pudieran alzar la voz y unirse a ustedes? No sorprenderme no porque más o menos uno estando en el ambiente y conociendo y conociendo muchos jugadores sabías que había algunos que estaban en desacuerdo era una minoría y esa minoría se terminaba a veces perjudicando y mucho por alzar la voz y por decir lo que el jugador necesitaba yo creo que también el hecho de los jugadores de la selección poder dar ese paso inicial le permitió a que todos los jugadores del fútbol local se pudieran unir esos jugadores que en ese momento eran una minoría y luchaban contra una ola gigante hoy en día están ya en igualdad de condiciones y eso es buenísimo ¿no? ¿En qué están en este momento? porque se supo mucho bueno estuvieron los comunicados de un lado de otro y después se vino el fin de año y quedó como todo un poco dormido ¿en qué situación están actualmente? Bueno lo que lo que he leído como te digo ahora estando de vacaciones estoy un poquito sí, sigo un poco sin lugar a duda pero lo que he leído es que bueno se están tratando de certificar las firmas para poder llegar al tribunal de honor y poder cambiar la directiva de la mutual así que en ese sentido están tratando de hacerlo como vos dijiste en las vacaciones se enfrió todo se enfrió todo entre comillas pero no se manejó tanto hay otras noticias es como todo hay un momento donde la noticia impacta de una manera mucho mayor después se termina enfriando y las vacaciones el tema de la fiesta donde todo el mundo está con otra cabeza también terminan ayudando a que todo se enfríe pero por lo que vengo leyendo y de vez en cuando cuando vengo entrando o lo que vengo viendo en los chat sé que se están tratando de certificar la firma de tener una mayoría importante como para poder llegar a a tener esa llegada del tribunal de honor para poder hacer el reclamo que están haciendo los jugadores Diego yo quería que le transmitieras a Alejandra Forlán de alguna manera el apoyo incondicional en las redes está todo el mundo hablando de esto del partido que va a ser hoy y mañana sobre el apoyo y lo importante que es la causa que es de la fundación para las personas que sufrieron algún accidente de tránsito y tienen alguna secuela ellos colaboran la fundación les da un aporte psicológico a las personas porque obviamente después de un incidente tan grave es así que transmitirle todo el apoyo del equipo no solamente algo contigo sino de todo el Uruguay para Alejandra que es un labor impresionante y que estamos muy agradecidos por ese labor no, le agradezco a ustedes también por estar la verdad que no ha sido un año ha sido un año muy difícil para Alejandra también y la verdad que para ella estar acá es un esfuerzo enorme y bueno es algo que ella lo disfruta mucho y poder ayudar como la han ayudado a ella así que la verdad que agradecer a todos ustedes a la gente al pueblo y bueno como decíamos ¿no? concientizar más al pueblo y bueno poder seguir ayudando de la manera que pueda la fundación para que para que la gente pueda pueda seguir concientizándose y poder estar bien ¿no? Por supuesto que sí Alejandra trabaja mucho al respecto de hecho como bien dice Diego está desde muy temprano aquí en el Club del Lago y seguramente en un ratito si ella quiere tiene ganas y se encuentra bien vamos a salir también charlando con ella para que desde su lugar también aporte cómo se siente con todo este avance en este séptimo torneo de golf que es bueno digamos para la fundación ¿verdad? para que siga creciendo y para que siga haciendo este trabajo tan importante que realiza no sólo con la gente que desde ya tuvo siniestros de tránsito sino también con la gente que recibe apoyo psicológico y también la prevención que tanto se encarga Alejandra siempre y no está nunca de más agradecer entonces a Diego Forlán que desde muy temprano está con la prensa y con la conferencia y se quedó insisto tiempo de más para poder salir con algo contigo así que nuevamente muchísimas gracias Diego la última y Diego te prometo que te dejamos libre para que te vayas tranquilo simplemente saber cómo está Paz cómo se está sintiendo y obviamente extenderle nuestro saludo a ella no, muy bien por suerte bien así que nada, disfrutando ahora que Martín está caminando ya hace un par de meses así que corriéndolo por todos lados atrás de él sí, atrás de él pero bueno la verdad que disfrutando disfrutando de estar acá de vuelta en el país disfrutando con la familia los amigos así que muy contento zurdo o derecho Martín bueno, a ver le pega de vez en cuando sin querer porque va caminando con la pelota y la ve, viste no le regalé la pelota la pelota que tiene es el hat trick que hice allá en India increíblemente me quedó la pelota quedó en el cuarto y la vio y bueno se ve que en la playa hay dos cosas que corren atrás la pelota y de los perros así que imagínate lo que es no hay perros y empieza a ir para un lado y de repente hay una pelota que pasa y se va para el otro pero bueno la agarra con la mano la tira y de vez en cuando la pelota está ahí parece como que le tira una patada pero no es algo que lo hace lo hace más intencionalmente y bueno no sé parece ser derecho pero no lo sé apenas da sus primeros pasos lo ve acá atrás de cámara claro recién está dando sus primeros pasos sí, sí ahí anda ahí anda dando vueltas ahí me vio ahí me vio quería venir divino y bueno además mira si sale como el padre tres fútbol tenis golf va a tener por todos lados te digo estaría bueno escuchar la palabra de Martín no en estos momentos no tira palabras sino que grita más pero no 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 sé lo que más me gustaría sí es que le gustaran los deportes pero por el hecho de lo que significa hacer deporte la salud lo grupal lo competitivo y lo que lo que te inculca el deporte que es algo muy lindo los valores que te enseña y bueno sería lindo pero bueno se verá con los pasos de los años y veremos cómo lo va llevando muchísimas gracias